Etapa 3 Elemento de competencia Comprender el sentido de la formación profesional institucionalizada como una interrelación entre conocimientos profesionales, práctica profesional y contextos sociales en el marco de la producción de conocimientos y de tecnología, a través del análisis de los requerimientos de conocimiento que tiene su profesión, con el propósito de integrar una concepción de profesión como conocimiento y servicio.